Hola Builder, te doy la bienvenida a tu herramienta de mailing bus, la herramienta que te va a permitir gestionar tus listas de contacto para hacer un correcto seguimiento y nutrición de tus prospectos a través de correo electrónico, whatsapp y mensajes de texto. Soy Vanessa Helves, tu Success Coach y en este video te quiero dar un breve recorrido por esta herramienta que te va a permitir hacer una correcta nutrición de tus prospectos. Así que bien, vamos dentro de la herramienta, aquí ya la tenemos abierta y para poder acceder a ella lo único que tienes que hacer es ingresar a la pestaña de herramientas y en la primera columna, la segunda opción mailing bus, allí vas a tener acceso a esta interfaz que estás viendo en pantalla. ¿Qué cosas vas a poder hacer dentro de mailing bus? Pues bien, vamos a empezar a explorar este menú lateral izquierdo donde vamos a ver todas las opciones que tienes allí disponibles. En la opción de escritorio vas a tener como una visión general del comportamiento de todo lo que has creado dentro de la herramienta. En la parte de actividad vas a poder ver cuántos suscriptores tienes, cuántos emails has enviado, vas a poder ver cómo está tu tasa de apertura y tu tasa de clics en un marco de tiempo de 7 días, de 30 días, 90 días y todo el tiempo desde la primera lista que has creado. Posteriormente también vas a ver el comportamiento de las actividades de tus correos electrónicos de forma individual donde vas a poder ver con cada uno de tus correos cuál ha sido la tasa de apertura y la tasa de clics. Información súper valiosa para que puedas tomar decisiones y puedas optimizar todos tus mensajes y campañas de correo electrónico. Adicionalmente vas a poder ver cuáles son la cantidad de listas de suscriptores y también la cantidad de cada uno de ellos por cada una de sus listas. También vas a encontrar la opción de este menú rápido donde vas a poder crear una lista de suscriptores, crear un email, un workflow, una plantilla o configuraciones de la cuenta. Este menú es súper práctico cuando estás iniciando para que te puedas ubicar fácilmente de acuerdo a tus necesidades y estas son básicamente las primordiales cuando estás empezando a utilizar nuestro autoresponder. Luego viene la sección de workflows donde vas a poder ver todos los workflows que has creado. Bueno, aquí los vas a poder visualizar. Vas a poder ver también el origen de tus suscriptores si vienen de web, de una API, de integraciones, copiados, importados. Bueno, aquí vas a poder ver ese comportamiento. La actividad reciente que tienes como tal a través de los diferentes mensajes que has creado y los tags que has ido creando para poder etiquetar a cada uno de tus prospectos y saber en qué parte del embudo se encuentran o en qué comportamiento están para que tú puedas disparar diferentes campañas que los ayuden o los motiven a tomar acción, ¿vale? Ahora bien, ¿qué más tenemos aquí? Luego tenemos la pestaña de workflows donde en los workflows pues tú vas a poder crear diferentes flujos de trabajo para que dependiendo de las acciones que vayan haciendo tus suscriptores tú les puedas disparar diferentes opciones allí. Es decir, por ejemplo, si un suscriptor se registró una lista, a ese suscriptor le voy a mandar una campaña de correo electrónico. Si esa persona no abre ese correo electrónico, le puedo disparar un recordatorio y si sí la abre, le puedo disparar otro tipo de mensajes. Esos son los workflows y aquí los vas a poder crear. Luego tenemos la pestaña de suscriptores. En la pestaña de suscriptores vas a tener diferentes opciones. La primera está la de listas. En listas vas a poder ver todas las listas que has creado hasta el momento dentro de nuestra herramienta y también vas a tener la posibilidad de crear una nueva dándole clic al botón de crear una nueva lista. Allí vas a configurar todos los parámetros, qué campos quieres recolectar, cómo se va a llamar tu lista, agregar descripciones y otra serie de configuraciones. Luego, en todos los suscriptores vas a poder ir a esta interfaz donde vas a poder ver en detalle todas las personas que se han registrado en las diferentes listas, pues aquí las vas a tener agregadas o para que las puedas visualizar y tomar acción con cada una de ellas e incluso puedas exportar esta base de datos. Luego tenemos la de administración de tags. En administración de tags es donde vas a ver los tags que tú has creado para poder categorizar a tus clientes y a tus prospectos para saber en qué parte están e incluso que puedas hacer segmentos de campaña filtrándolos por cada uno de estos tags. Si quieres agregar más, pues puedes darle clic en este botón de crear un nuevo tag para una nueva campaña que vayas a crear o para nuevas etiquetas que quieras agregarles a tus prospectos. Concurso viral. Aquí en esta sección lo que vas a poder hacer precisamente es crear un concurso donde vas a colocar, de acuerdo, vas a colocar el nombre del concurso, vas a colocar una lista en la cual quieres generar ese concurso. De pronto, las personas que se suscribieron para participar en un webinar, vas a seleccionar a cinco de esas personas para que se ganen un 50% de descuento en un curso que vas a dar o que vas a promocionar en ese mismo webinar. Entonces aquí colocas el nombre del concurso, seleccionas la lista y vas a seleccionar el número de sorteos que vas a hacer, cuántas personas van a ganar y vas a colocar esos datos acá. Las probabilidades si son iguales para todos los campos como tal y luego le vas a dar clic en guardar e iniciar el sorteo. Luego tenemos la opción de e-mails. En la opción de e-mails vas a tener otra serie de opciones. Vas a poder ver todos los e-mails que ya has configurado previamente y allí vas a ver los que ya se enviaron, los que están en borrador, los que están en proceso de enviarse. Entonces allí vas a ver el listado de todos ellos. Bueno, entonces aquí vas a ver todos esos correos y vas a poder hacer un filtro para ordenarlos por nombre, por listas, por campañas o por compañías, por secuencias, por filtro también, qué tipo de campaña es, si es regular, secuencia o si es una campaña o filtrarlas por el tema del estado en la que se encuentran, borradores, pendientes de envío, enviando. Ahí vas a poder ver todas las opciones. Adicionalmente, si quieres crear uno nuevo, le das clic en este botón azul de crear un nuevo e-mail y vas a empezar el proceso para configurar este nuevo correo electrónico. Luego tenemos la opción de secuencias de e-mail, donde lo que nosotros podemos hacer es crear una secuencia que tenga cierta cantidad de correos, por ejemplo, 5, para darle un seguimiento y nutrición a unas personas que se han registrado una lista específica. Vale, para crear una nueva secuencia, le das clic allí y haces el proceso de configuración. Luego tenemos la opción de plantillas. En esta opción de plantillas, tú lo que vas a poder hacer es crear diferentes esquemas o estructuras de cómo se van a configurar esos correos que tú vas a crear para que cuando vayas al momento de crear un nuevo correo electrónico puedas cargar esta plantilla ya predeterminada. Por ejemplo, tú quieres crear una estructura específica para el boletín semanal que vas a enviarles a tus suscriptores. Aquí creas el diseño y lo que haces es que cuando crees ese nuevo e-mail simplemente cargas esta plantilla y cambias los textos y las imágenes correspondientes. Luego tenemos los macros personalizados que estos macros lo que te permiten es que tú creas como una especie de etiquetas, en este caso son macros, que al incluirlas dentro de algún correo electrónico este macro como tal que representa aquí se va a cambiar por el contenido que tú le estés colocando. Por ejemplo, este es un macro de una fecha de un evento. Entonces, en el correo como tal yo no voy a colocar el evento es el 15 de febrero, sino voy a colocar este macro que se llama fecha evento. Y lo que va a hacer es que cuando se envíe ese correo electrónico se va a reemplazar este macro por el contenido que yo haya puesto. Entonces, si yo constantemente, semanalmente estoy cambiando como tal estas fechas, pues en lugar de tener que estar cambiando este contenido correo por correo, yo lo único que hago es venir directamente a esta sección de macros y cambio el contenido y listo, ya se me va a actualizar en todos los correos que tengan este macro. Si quieres crear uno nuevo, le das clic en esta opción y vas a hacer el proceso de configuración. Luego tenemos la opción de mensajes instantáneos. Aquí es donde vas a crear esos mensajes que se van a enviar a través ya sea de mensajes de texto o a través de WhatsApp. Para que puedas hacer el envío de estos mensajes, pues tienes que tener claridad que en tus formularios de captura debes incluir los campos de prefijo y del número de teléfono para poder hacer estos envíos. Si tus listas no están recolectando esta información, pues no vas a poder crear este tipo de mensajes. Simplemente le das clic en crear un nuevo mensaje instantáneo y aquí vas a colocar el nombre, el formulario o la lista donde quieres que se envíe este mensaje que vas a programar, el tipo de mensaje, si es regular, autorresponder o de automatización, es decir, el de regular broadcast, una fecha específica, autorresponder que corresponden a los de secuencia y automatización que corresponden a los de campaña, es decir, los que se crean desde los workflow o flujos de trabajo. Y con qué aplicación, si quieres enviarlo a través de mensaje o a través de WhatsApp. Y la fecha en la que quieres que se dispare ese mensaje. Aquí colocas el contenido y le das clic en guardar. Por último, no olvides activarlo para que se puedan enviar. Importante sí, si vas a utilizar mensajes de texto, que ya tengas tu línea de Twilio previamente conectada y que tengas crédito, es decir, una bolsa de crédito como tal para que puedas enviar estos mensajes. Y si es WhatsApp, que valides que ya lo tengas conectado con la herramienta de BuilderSapp para que se haga el envío correcto. Luego tenemos la pestaña de integraciones, donde aquí lo que vas a poder obtener es la llave de integración para que puedas utilizarla, por ejemplo, con tu sitio web en nuestro constructor y puedas crear las llaves de referencia para saber en qué momento tu prospecto pasa de la página de captura, llega a una página de gracias y allí se le asigne una etiqueta. Pues entonces aquí, utilizando esta llave de integración, vas a poder crear las diferentes reglas para configurarlas con tus sitios. Entonces aquí vas a poder tener todos estos scripts de seguimiento y también la recepción de los diferentes weblogs, ¿vale? Por último, tenemos las opciones de configuraciones. En estas opciones de configuraciones, tú vas a poder configurar tu cuenta, colocar los datos de tu empresa, de tu compañía, donde te va a pedir el dominio, la dirección, la ubicación para cumplir con la ley anti-span y esta información se va a enviar en todos tus correos. Cada vez que envíes un correo, en la parte final, dice los datos de la compañía, que son los que vas a colocar en esta sección. Luego tenemos la parte de dominios, que es importante que también conectes aquí el dominio. Si ya lo conectaste a la plataforma y a tu sitio web, también deberías incluirlo como tal en Mailinbox para que puedas crear estas campañas de seguimiento de correo electrónico con el nombre de tu dominio y los correos de remitente con ese correo profesional que has creado también previamente. Entonces aquí conectas este dominio y una vez que ya tengas conectado y verificado tu dominio dentro de Mailinbox vas a poder crear el correo de remitente que es ese correo profesional que ya has creado también previamente y que es el que va a aparecer cuando se envíen tus campañas de correo electrónico a tus prospectos pues que llega de parte de ese correo de remitente que has puesto aquí. Y por último, en esa parte de compañía también es donde vas a poder revisar las cuentas que ya has agregado previamente en esta sección pues entonces aquí vas a poder crear las diferentes compañías que tú vas a utilizar. Por ejemplo, tienes tu marca personal y tu marca comercial y para algunas secuencias vas a utilizar la una o la otra entonces aquí es donde vas a crear estas compañías. Y esta es la visión general como tal de nuestra herramienta de autoresponder de Mailinbox. Si quieres aprender en detalle y profundizar cada una de estas opciones que te mostré cómo crear una secuencia en detalle cómo utilizar los macros cómo crear un workflow pues te recomiendo que acudas a nuestro centro de ayuda donde vas a encontrar los diferentes tutoriales para que puedas crear e implementar dentro de tu negocio digital nuestra herramienta de Mailinbox. Adicionalmente, si tienes alguna inquietud no dudes en contactarte con nuestro equipo de soporte quien está atento para solucionarlas y que puedas continuar avanzando en tu proceso. Y finalmente, te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Builderall en Español donde semanalmente estamos compartiendo contenido que puede ayudarte a implementar y a escalar tu negocio digital. Nos vemos en la próxima Builder.